Hey, si quieres ganarte uno de los más geniales álbumes de BTS que estaremos sorteando cada mes, solo tienes que hacer lo siguiente Suscríbete a Corea y Más Plus, suscríbete a Benji y activa la campanita en ambos canales con todas las notificaciones Recuerda que entre más likes y comentarios dejes en los videos de ambos canales tendrás más oportunidad para ganar Por aquí Popers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y BTS esta semana ocupa el primer lugar de Billboard Social 50 Ya es su semana número 180 en el chart, de las cuales 171 semanas han pasado en el número 1 Y se acaba de publicar el episodio 97 de RUN BTS Y Taehyun fue a la grabación final de Itaewon Class para animar a Park Seo Joon Y se tomó una foto con el elenco y el equipo el 16 de Marzo El hombre que lo rodea con el brazo es el director Kim Soo Joon Y Phil LaFusion ha publicado en su cuenta de Weibo nuevas imágenes de Taehyun, Namjoon y Jonggi Y Yuri, miembro del grupo J4R y presentador del programa The After School Club Hizo un dance cover de La y de Jimin durante el programa Y BTS fue mencionado en el programa de radio de Baizu Jang Donde el presentador recordó todos sus nombres y mencionó que su madre de 80 años se convirtió en ARMY La llamó EOMI Mamama's ARMY y ella obtuvo su álbum de BTS y posters Y los bailarines de respaldo de BTS coreografiaron una parte de Who Y Movin, miembro del grupo Astro, trató de aprender la coreografía de EOM de BTS en su más reciente live Y una conocida vlogger de belleza, Boots Beauty en YouTube, usó la canción de Moon de Jin Mientras hacía ejercicios en sus historias de Instagram EOM supera 10.000 descargas vendidas en Estados Unidos Y es la décima canción en alcanzar este logro en este año Y medios chinos han reportado que Taehyun fue recientemente a la playa Naxhan de la provincia de Wangwon Y subió fotos en Weavers, ha dado estatuas en la playa Y en respuesta a un fan, recomendó un restaurante de sushi Yeongwansung Crab, elogiando al dueño por ser muy simpático y hacerlo muy feliz Se trata de un restaurante que lleva más de 45 años en Wangwondo Y Taehyun fue a la grabación final de Itewon Class para animar a Park Seo Joon Y se tomó una foto con el elenco y el equipo el 16 de marzo El hombre que rodea con el brazo es el director Kim Soo Jung Y el cantante Max mencionó en su más reciente live Que en su próximo álbum hay una canción que tiene rap vocal en coreano Debido a sus reuniones y salidas con Yeongi Muchos piensan que se trata de una colaboración con él Y BTS tiene tres canciones donde la letra verso Beat House, Beat Cars, Beat Rings Se repite en No More Dream, Home, Interlude Shadow Y todos son versos partes de Suga Y un army visitó el restaurante Jangjang Donde estuvo Taehyun de BTS Y ahí la hija del dueño le habló sobre sus gentiles gestos Taehyun vino a desayunar Y solo mi abuela y mi abuelo estaban en el restaurante También son los dueños Vio a la señora en la cocina Y fue a actuar como un cantante También preguntó si lo conocía Ella dijo que nunca había oído hablar de BTS antes Así que no sabía quién era Luego dijo Soy cantante Dejaré un autógrafo aquí como recuerdo La señora le dio a Taehyun un trozo de papel muy pequeño Por lo que buscó algo más grande Y encontró un calendario Sacó una hoja Y firmó y lo pegó en medio de la pared Pasaron mucho tiempo hablando en la cocina No pregunté qué dijeron Pero sé que su amor por su abuela fue muy especial Creo que puedo entender qué sintió al hablar con él Nuestro Taehyun es una muy buena persona Y la cuenta de fila Fusión subió a su página de Weibo Estas fotos de los chicos Y la tienda de Taobao agregó productos a la edición de fila por BTS Subiendo algunas fotos a su portada Taobao es una de las tiendas en línea más famosas en China Y QQ Music es una de las plataformas de streaming de música en China Y Suga es el tercer miembro más seguido con 92 mil seguidores Y ya está disponible Aprende Coreano con BTS Episodio número 1 Episodio número 2 Y episodio número 3 Y ahora me estaba concentrado mirando otro detalle de la escultura Namjoon tenía más curiosidad de otra cosa El 18 de marzo Bithit lanzó un Bangtan Bong De la vista de BTS en la exhibición de arte de Connect BTS en Nueva York Los miembros comenzaron a explorar la obra de arte Para tratar de retratar lo que era Jungkook consideró que la obra de arte Se trataba simplemente de estar conectado Ya que el título del proyecto se llama Connect BTS Creo que significa que todo está conectado Esto es Connect después de todo Esta es la encarnación de la conexión B y Jimin le dieron un significado profundo Mientras trataban de entender la obra de arte por su forma Esto significa conexión Es correcto Quizá tú y yo estamos conectados B luego preguntó ¿Dónde comienza esto y dónde termina? Jimin respondió ¿No puedes verlo? Expresando que todas las piezas de metal están entrelazadas Debido a esto Nadie puede saber dónde comienza o termina Mostrando que al final de todo está conectado Y entonces le dejó a Jimin saber Que siempre estará ahí Y esperando por él Ellos se dieron un apretón de manos Como una señal de su amistad siempre conectada Jimin siguió explicando sus pensamientos Sobre la obra de arte Como el ser humano profundo y lindo que es Esto crea una armonía de muchas formas diferentes Tiene una presencia dominante Debido a su tamaño El líder Aaron por otro lado Estaba más concentrado En la construcción de la escultura Y dio un vistazo a sus detalles Puedes ver la escultura por aquí Él estaba seguro de que habían usado Superglue Para pegar las piezas Creo que usaron Superglue para esto Se siente que la pieza de arte es resistente Debido a esto también Está aguantando bastante bien Y el video musical Sweet Night Ambientado en la escena del drama de It The One Class Goza de gran popularidad Y así se comporta Taehyun fuera de los escenarios BTS continúa aprovechando su tiempo libre Durante la cuarentena Hace una semana V compartió algunas fotos de su viaje A un lugar llamado Naxxkan Beach El idol visitó la playa con algunos de sus amigos También visitó un restaurante Que le recomendó una ARMY Llamado Jang Jang La presencia de Taehyun en dicho lugar Guarda una historia muy especial Por lo general los idols casi nunca tienen la oportunidad De pasear y disfrutar de la vida normal Y ser reconocidos como estrellas de K-pop Pero Taehyun demostró el tipo de persona que es Cuando no está enfrente de las cámaras O arriba de los escenarios A través de Twitter Una fan que vive en dicho lugar Decidió compartir la anécdota de V Pues resulta que sus abuelitos eran los dueños Al parecer el idol recordó el gran amor Que tenía por su abuela Pues sostuvo una gran conversación con la propietaria Y la cocinera del lugar La fan decidió mantener su conversación en privado Y no preguntar Pero cree que pudo haber sido una plática especial para V Taehyun también dejó saber lo amable que es Pues a pesar de que la señora no lo reconoció como cantante Él decidió firmar un autógrafo Y lo pegó en la pared del restaurante Además de hacerle la invitación a ARMY De comer en ese lugar Pues su experiencia fue agradable Esta anécdota deja que ARMY Pueda conocer aspectos de la vida de los chicos Quienes no siempre tienen la oportunidad De mostrarlo en cámaras Estas son rutinas de ejercicio para tener cuerpo de idol Los idols siempre lucen increíbles Durante las promociones de sus nuevas canciones Sin duda cuidar su alimentación es importante Pero ¿Qué otra cosa hacen para lograr mantenerse en forma? La respuesta es ejercicio Es importante que los idols se mantengan en forma No solo para verse tan bien como lo hacen También para poder realizar las coreografías Esas son algunas de las rutinas que siguen los idols del K-pop Conocer sobre estos hábitos podría motivarte Para que más adelante comiences a ejercitarte Y te adentres en la vida fitness Si es que llama tu atención Número 1 Zully y Amber DFX Anteriormente estos dos idols mostraron una técnica Que utilizaban para mantenerse en forma Lo mejor de todo es que es muy sencilla Y totalmente gratis Se trata de inflar una bolsa de valsito Y usarla como pelota Para dar golpes con las rodillas y los pies Evitando que esta cayera al suelo Las repeticiones ayudan a tonificar Algunos de tus músculos 2. Jungkook Para hacer la rutina de este idol Solo necesitas ropa deportiva Un tapete mat Luego de calentar nuestros músculos Para evitar lesiones Deberás hacer 20 sentadillas Lagartijas sentadillas con brinco Sentadillas en posición de B invertida Un mínimo de planchas 20 mountain climbers 5 groupies 20 abdominales Y otras 20 con levantamiento de piernas Y 20 supermans Suena cansado pero con constancia Lo puedes lograr 3. BLACKPINK Las chicas de BLACKPINK con constancia Comparten imágenes sobre una de las actividades físicas Que más les ayuda a mantener la forma Y realizan sus coreografías de forma óptima Se trata de los pilates Para realizarlo mejor sería acudir a los expertos Que pueden orientarte Sobre los ejercicios que necesitas 4. Ogyu Hyun La cantante ha adaptado su estilo de vida más saludable Y ha compartido con sus seguidores Que una técnica que usa para mantenerse en condiciones Es hacer yoga Para ser como ella Lo ideal es que desde un principio Acudas a un profesional Que puedan orientarte sobre las bases Y después podrás realizar las actividades Dentro de tu casa Sin ningún problema 5. PAR BOOM Esta idol ha dicho que procura realizar varias comidas A lo largo del día Con porciones no tan grandes para compensarlo Pero sin duda lo que no puedes dejar atrás Es una rutina de ejercicio De acuerdo con la idol Se trata de una parte indispensable de tu vida Que te ayuda a mantenerte en la mejor forma posible ¿Y tú cuál de estas usarías? Por cierto Recuerda suscribirte al canal Ya que cuando lleguemos a 70,000 suscriptores Regalaré las 4 versiones del álbum de BTS Mapo de Soul 7 Ya faltan solo 3,500 Así que muy pronto estaré regalando este álbum También recuerda que cuando lleguemos a 75,000 suscriptores Regalaré otro álbum para los miembros del canal De mi antiguo canal CoreaMás Y también te recuerdo que hay nuevos productos en la tienda Que está en la pestaña de tienda Y estas son más 10 veces que Jungkook de BTS Fue la peor pesadilla de un juguete de felpa Si hay algo que posiblemente no quiera renacer Es el pelucho de Jungkook de BTS Algunos idols acurrucan sus peluches Y los acunan como bebés Pero Jungkook prefería empujar, tirar y golpear a los peluches amigos Aquí hay más de 10 veces que Jungkook fue la peor pesadilla de un peluche 1. Cuando aplastó a Kuki en un panqueque 2. Y lo ensartó en un poste 3. También lanzó a Tata 4. Y pateó a Koya en 2021 5. Jungkook dijo Que no hay nariz para ti, man 6. Y sin oídos para ti, Chimi 7. Hablando de oídos, ¿por qué? 8. Este boom boom solo conoce la canción de BTS Save Me ¿En serio? ¿No es así como asfixias a alguien con amor? 10. Sé gentil Amable 11. Por último, pero no menos importante Un momento de silencio para la serpiente Que quedó atrapada en el fuego cruzado De una guerra de Jimin y Jungkook 12. Bonificación Esto es lo que le hizo a la muñeca de BTS de Mattel Bueno, esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Y compartan este video con sus amigos ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!